Una advertencia que llegó muy tarde y que da la impresión de que no tenemos respuesta ante la soberbia, la bravura de los vecinos que en plena OEA dicen que el asunto del canal va. Es el mismo vecino que incluso a esa OEA no se ha dignado a recibirla para discutir el tema. Ya ven ustedes si esta gente está en intención de resolver las cosas por las buenas, que hasta a la propia OEA le hacen el destino. ¿Y cuál es esa advertencia? Nuestro canciller habla del peligro que representa esa obra ante cualquier crecida inminente que se dé de ese río que ha ocurrido en otras ocasiones, solo que en esta vuelta tendrá la novedad de encontrarse con un canal, de encontrarse con un dique y que puede llevarse todo eso de cuajo. El propio Osiris de León nos dijo a nosotros acá en una entrevista que ese canal tenía vida corta, que era un canal desechable. Entonces, el canciller debió comenzar por ahí en el momento mismo que República Dominicana puso el botón o le dio el botón del pánico, el botón de alerta con este asunto, debió decir eso representa un peligro. Ni siquiera el tema de si los dos kilómetros de que el río comience República Dominicana, no, 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 no. Es que esa obra es un peligro para los vecinos en la frontera de aquel lado y por qué no, también los que estén cerca de este porque yo estuve por ahí, ahí está Codebi, la construcción está como a 300 metros de Codebi y Codebi está entre República Dominicana y la frontera en Juana Méndez. Entonces, el aspecto humanitario debió ser la tecla que se tocara de entrada y no ahora de última cuando ya tenemos el tema aquel con los restantes cancilleres de la OEA. Y ahí estaba León Charles diciendo que no, que el canal va, que el canal sigue, o sea, en una franca demostración de que a ellos no les importa el destino de su propia gente. ¿Sabes por qué? O sea, en esta vuelta, en esta en particular, yo creo en el canciller dominicano y les voy a decir por qué. Bueno, porque en un país en donde cada vez que se trata de resolver un tema judicialmente, el juez o el fiscal terminan físicamente agredidos, por no decir que se lo lamben. En un país donde las autoridades no tienen que rendirle cuentas a nadie, en un país donde el único elemento que infunde temor son las bandas, ahí no hay régimen de consecuencia de cara a un marco legal. Y como no existe ese régimen de consecuencia de cara a un marco legal, pues entonces no existe ese elemento externo que va a obligar a esa gente a cumplir, a quedar bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que si pasa eso que dice el canciller, esa desgracia, ¿saben qué? Esas autoridades del vecino país de Haití que decidieron darle para allá esa obra, no es verdad que va a aparecer una autoridad a nivel jurídico que los va a someter. Por eso les importa un bledo ese asunto. Y por eso creo en el canciller. Bueno, esto, o sea, en el sentido de que él está alertando de que esa obra la están construyendo sin el más mínimo criterio científico, sin el más mínimo criterio técnico, pero qué bendito criterio van a tener si no tienen nadie a quien rendirle cuenta. Entonces, están no solo las bandas, no solo la gente, como Chivo Sin Ley, en Haití, como es arriba, es abajo. También las propias autoridades están carentes de ese sentido de la ley, de lo jurídico, y por lo tanto no van a cumplir ni a República Dominicana ni a la OEA. Y por eso que usted ve que sí, que pueden construir un canal alegremente a la brigandina, dándole la espalda a lo que pueda pasar mañana, porque saben que no habrá un régimen de consecuencias que caiga sobre ellos. Ese es el pequeño gran detalle que explica esa soberbia. Entonces, al menos en ese punto, tenemos que, yo no sé si decir que estar conscientes de nuestra, yo no quisiera decir superioridad, pero así como nosotros hemos demostrado falencias de cara a ellos, bueno, pues esa soberbia, ese acto de soberbia, es precisamente una muestra de carencia de criterio, pero una carencia de criterio que se sustenta en la realidad de saber que pueden hacer lo que le dé su bendita gana, y que en Haití a lo único que ellos le pueden temer es a las bandas. Y si las bandas dicen que hay que hacer el canal, ellos van a hacer el canal, porque solamente a las bandas es que les temen. Eso es lo que Leon Charles no va a decir en la OEA, pero esa es su realidad. Esto es donde se cae el show, señores. Quiero que la gente opine en este asunto. ¿Cómo es posible que el canciller dominicano, que básicamente lo que está pidiendo es algo normal en cualquier país civilizado, o sea, la base técnica de esa obra, los planos, los estudios, determinar o precisar si la volumetría del lugar, o sea, el caudal en este caso, no de que si el dique, que si el canal de trasvase, etcétera, pero no. Ustedes saben lo que yo, no, yo no voy a decir lo que yo deseo. Yo me lo voy a reservar porque luego me hacen una campañita de, vamos a ver, cómo es que se llama este tema, del discurso aquel, pero bueno. Déjenme su comentario, comparte estos contenidos, y seguimos al pie del cañón dándole seguimiento a este y otros temas locales, transmitiendo desde uno de los tantos estudios que tenemos acá en Resorte Media. Tú también puedes transmitir desde este u otro estudio tus contenidos personales, empresariales o hasta videoclips grabados a 6K con imágenes de stock de hasta 8K. Acá en Resorte Media, en el 829-741-361, te damos todos los detalles. Recuerden también que tenemos nuestro nuevo proyecto Foco Público. Entren a Foco Público en YouTube y suscríbanse a ese canal. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario, hasta cierto punto desahogo. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse. Apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? También tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061-Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, yo era uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Yo estoy bastante preocupado porque uno de los personajes, actores, hombres con más conocimiento en la geología dominicana, Osiris de León, que es un referente cada vez que hay una problemática de ese tipo. El geólogo de cabecera de los dominicanos. Es al quien se le consulta. Estoy preocupado porque además no veo ningún legado, no veo otra gente. ¿Qué pasaría si Osiris de León se fuera a vivir a otro país o le llegara el tiempo de partir? ¿A quién más vamos a consultar en estos temas tan importantes? Y yo siempre he creído en la palabra de Osiris de León. Pero ahora, en este caso, tengo muchas cuestionantes con el tema del oro en Haití. Estuve viendo un reportaje que hicieron nuestros amigos de Somos Pueblo, que fueron a la zona de restauración, en la frontera con Haití, y enseñaron las marcas que hacen las mineras una vez adquieren la concesión y hacen estas marcas indicando dónde han explorado. Y dejan una serie de anotaciones en código que ellos no las entenderán, pero que tienen que ver con los materiales preciosos que encontraron. Con los minerales. El tema del oro en Haití no es nuevo. El tema del oro en Haití, aquí en la República Dominicana, se supo de manera muy masiva y muy mediática después del terremoto. Aunque en Haití siempre se ha discutido eso. Y nosotros, en Google, podemos encontrar noticias de los periódicos nacionales, el periódico OI, por ejemplo, específicamente del año 2012, donde se dieron una serie de concesiones a unas compañías canadienses y estadounidenses para explotar el oro en Haití. Y desde el 2012 hasta la fecha, se dice que dos o tres compañías de oro han invertido más de 30 millones en la preparación y la investigación. El hecho de que no hayan podido empezar la extracción del oro, porque en lo que hay oro, eso no es discutible. De hecho, se ha cuantificado la cantidad de oro posible de extraer. Se dice que son unos 20 mil millones de dólares que se pueden extraer en la beta que está en esa mina que está cerca de la frontera de Haití. Si tienen una idea, por ejemplo, de este lado, en la isla, porque es como un cinturón metálico que atraviesa las dos islas, aquí somos un poco más favorecidos y del lado dominicano se han cuantificado unos 40 mil millones de dólares en oro. En Haití, unos 20 mil, que es mucho para la población haitiana. O sea, eso de que hay oro, eso no estaba en discusión. Lo que siempre ha estado en discusión es quién, o sea, cuándo lo van a empezar a sacar. Sí, porque tiene dificultades de infraestructura y tal. Tiene dificultades, más que todo, dificultades políticas y de estabilidad política. Y de que cuando Estados Unidos impone un presidente, se arma una guerra civil, no lo dejan gobernar, una estabilización, entonces las empresas bajo esas condiciones no tienen miedo, pues, de invertir más dinero ahí para empezar a extraer este oro. Lo que me sorprende es que con tantas pruebas que hay, el señor Osiris de León dice, la autoridad, en esa materia en el país, dice que ahí no hay oro, que eso es un mito. Entonces, esto a mí... A mí me llama la atención y yo tengo mi sospecha con eso. ¿Sospecha? Sí, de que él se está prestando a la línea editorial de desinformar en favor, no solamente, bueno, del gobierno norteamericano. Porque recuerda que el tema de la injerencia norteamericana en Haití es precisamente por eso, por el tema de apropiarse del oro, de las reservas de oro del pueblo haitiano. Y lo que se ha rumorado aquí siempre son los intereses que tienen los Clinton ahí, que va en ese mismo sentido. Ellos son parte del... Él dice que eso es un mito. Del demócrata. Que los Clinton... Exactamente. Eso es una novela, dice él. Exactamente. Entonces, eso es lo que le conviene al gobierno norteamericano, le conviene a los Clinton de que se venda ese mito, ¿no? Y qué mejor vocería para lograr eso que el geólogo por excelencia dominicano, Osirio de León, que digo. O sea, es muy conveniente para los Clinton, es muy conveniente para el gobierno norteamericano que Osirio diga eso. Muy conveniente para el relato de que eso es un mito, para poder desarticular lo que a todas luces es una estratagema, ¿no? Del gobierno norteamericano para apropiarse del oro de Haití. Como tú bien dices, las noticias se ha hablado, no solamente se ha hablado, sino que se han tomado acciones para explotar el oro en Haití. Y lo único que ha detenido eso, que no se ha podido hacer propiamente, es el hecho de que no existe la infraestructura, no solamente económica para extraer el oro en Haití, sino de política.